Presidente, ¿van a modificar, parece, la ley del suelo? Si, después de la polémica creada, ¿podemos estar muy de acuerdo? ¿Qué le parece esa modificación? A mí me parece bien, porque, entre otras cosas, si cuando uno quiere, con toda la buena voluntad del mundo, persigue un fin que finalmente no se produce, habrá que establecer la corrección necesaria para que se produzca. También digo, desde la normalidad del diálogo, que creo que es lo mejor que puede ocurrir en estos momentos, y acostumbrarnos a que no se trata de estarle echando a la cara a la gente todo el día las cosas. Este país, en cuanto alguien hace algo, tiene que ser o contra alguien o con alguien. No cabe sencillamente decir que se ha producido un resultado no deseado de la aprobación de esa ley y que hay que intentar corregirlo. ¿Debe crear esto un enfrentamiento entre el gobierno y la coalición? Espero que no. Creo, porque yo creo mucho en la actividad política y porque no será bueno para el país. Pero, en cualquier caso, espero que no sea así.